En frecuencia, escuchamos de los peligros que enfrentan los niños cuando son dejados en autos encerrados bajo temperaturas extremas. Sin embargo, y desafortunadamente, no son las únicas víctimas del abandono. Algo muy similar experimentan las mascotas. Lo que muchos no saben es que los vehículos pueden convertirse en hornos mortales en fracción de segundos. Xiomara González Gobea nos dice que podemos hacer y somos testigo de algo parecido. Estos casos de personas dejando niños en los autos desatendidos expuestos a muy altas temperaturas no son ajenos a las noticias. Sucede y sucede también con nuestros animales. La pregunta es, cuando uno está sudando de angustia, ¿puede o no romper el vidrio de ese carro para salvar a un ser vivo en aparente riesgo? Las autoridades dicen que depende. La ley requiere requisitos especiales para tú poder romper el vidrio. Leo Romero trabaja como investigador de crueldad animal en Miami. Él ha sido testigo de cómo dueños de mascotas confían en que nada pasará si dejan a su perro encerrado sin ventilación por unos minutos. Es considerada crueldad a los animales, puede ser arrestado inmediatamente. Los cargos pueden llegar a los cinco años de prisión, pero muchas personas no quieren saber de sanciones sino de prevención. Y es ahí cuando la opción que a muchos se les viene a la cabeza es romper el vidrio de ese auto. Y sí, probablemente pueden hacerlo porque existe una ley que los respalda. Y esta ley se llama Ley del Buen Samaritano y protege a todas aquellas personas que con buena intención decidan salvar, rescatar a un animal o a una persona que sea desatendida dentro de un auto muy, muy caliente. La ley varía de acuerdo al estado, estado de la emergencia y también estado en el que vive. Solo ocho permiten que las personas rompan el cristal. California, Colorado, Indiana, Massachusetts, Wisconsin, Florida, Ohio y Tennessee. Todos estos se amparan en la misma ley. Que puedan tomar acción inmediata y no tener que esperar a que llegue una persona de emergencia. Antes de proceder a rescatar a ese ser vivo es importante que documenten la evidencia y llamen a la policía. Los animales expuestos a altas temperaturas pueden fallecer. Y con las ventanas arriba el aire no circula, se asofoca al perro, le da un stroke y ahí mismo cae muerto. Xiomara González, Copea, Noticias Univision. Excelentes recomendaciones Xiomara, así que ya sabe, evite la muerte de una mascota. ¡Gracias!